Dios te bendiga de manera especial, te habla el Pastor Ismael García del Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphysboro, Tennessee. Nosotros estamos localizados o nuestra congregación está localizada en el 3045 de la Memorial Boulevard aquí en esta misma ciudad. Nuestros teléfonos son el 615-605-8648. Si quieren más información sobre nuestro ministerio o nuestra congregación, te puedes comunicar con nosotros al número antes mencionado. Lo puedes hacer a través de texto, lo puedes hacer a través de la aplicación de WhatsApp al 1-615-605-8648. Hemos creado este grupo de vida llamado Seguidores de Jesús. Queremos empezar a discipular. Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos. La gente se convierte o la gente dice que es cristiana o es creyente, pero hay una diferencia entre discípulo y la gente que confiesa o que cree que son cristianos. El discípulo es un seguidor del maestro. Un discípulo es un estudiante de un maestro. Y nosotros pues queremos aprender de las enseñanzas del maestro. Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas capítulo 6, versículo 40. Amén. So, por esta razón yo quiero explicar quiénes somos. Nosotros somos un grupo de vida, seguidores de Jesús. Queremos extenderlo a diferentes áreas de la ciudad. Queremos extenderlo a las diferentes plataformas digitales o queremos extenderlo a las diferentes redes sociales. Va a encontrar este video en YouTube, en Twitter, en Instagram. Lo va a encontrar también en Facebook porque queremos comenzar a establecer disipulado. Disipulado para todas las edades. Disipulado para para los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Gente que no conozca a Dios o gente que están recientemente convertidos. Son creyentes, están yendo a la iglesia, pero quieren aprender más de Jesús. Por eso, los seguidores de Jesús es un grupo de vida que nos reunimos en diferentes lugares de Murphy Borough todos los martes a las seis y media. Y luego de estas enseñanzas lo vamos a estar posteando en las redes sociales para que también tengan beneficio aquellos que están fuera de la ciudad poder aprender de lo que estamos enseñando. So, estamos enfocados en la enseñanza del maestro a través de los evangelios. El propósito principal de este grupo es poder expandir el conocimiento bíblico, fortalecernos espiritualmente y seguir las enseñanzas del maestro. Como dije anteriormente, me gusta mucho la traducción lenguaje actual cuando dice Jesús dijo el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Lucas capítulo 6 versículo 40 también. Bueno, qué significa discípulo de Jesús? Yo quiero empezar diciendo que un discípulo es un estudiante y para que exista un discípulo tiene que haber un maestro. Entonces, si usted decidió vivir como un discípulo de Jesús, usted tomó la decisión de aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Aceptaste a Cristo, ya eres un creyente, ahora te conviertes en hijo de Dios, pero ahora tienes que tomar la decisión de convertirte en discípulo de él, de seguir, de aprender las enseñanzas. Por eso, si usted decidió vivir como un discípulo de Jesús, yo te digo en esta hora que usted ha tomado la decisión más importante que puede imaginar, pero tal vez tú te preguntes qué quiere decir un discípulo. Bueno, dicho esto o dicho de una manera más sencilla, un discípulo de Jesús es alguien que ha decidido seguir a Jesús. El mandato que dio Jesús a los que él reclutó como sus primeros discípulos fue síganme. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 4, encontramos la historia que Jesús se acercó en el mar de Galilea y se encontró a Simón Pedro y a su hermano Andrés y ellos estaban pescando. Y en ese momento Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Automáticamente, cuando Pedro y Andrés escucharon la voz del maestro, tomaron la decisión de seguirle. Dejaron la barca, dejaron sus pertenencias, dejaron sus redes y fueron detrás de las enseñanzas del maestro. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hoy tomar una decisión. Si tú no la has tomado en esta hora, yo te pido que tú la tomas, que te conviertas en un seguidor de Jesús. Amén. Bueno, ¿puedo ser un discípulo de Jesús? ¿Seguro? Claro que sí. En la sociedad de Jesús, los líderes religiosos judíos eran llamados rabinos. Un rabino era un maestro y ellos se reunían en grupo de seguidores llamados discípulos para que estos siguieran sus huellas y aprendieran de sus enseñanzas. El maestro enseña a los estudiantes para que el estudiante traiga, continúe las enseñanzas enseñadas. De la misma manera que esos discípulos seguían las enseñanzas de estos rabinos, de la misma manera usted se va a volver cada vez más semejante a Jesús a medida que de forma intencional lo siga él. Mientras tú sigas las enseñanzas del maestro y mientras tú sigas aprendiendo más de Cristo y empieces y continúe a seguir sus estatutos y guardas la palabra y estudias la palabra, te vas a convertir en un seguidor de Jesús y eso va a fortalecer tu vida espiritual, va a fortalecer tu familia, va a fortalecer tu conocimiento. Amén. Es bien importante que cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, nosotros estamos dejando lo que nos gusta, dejando lo que tenemos a nuestro alrededor para tornarnos a ser seguidores de Jesús. Amén. Bueno, hay tres características que yo quiero tocar en esta hora para que usted entienda lo que es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es un hijo de Dios. Tú no eres discípulo de Jesús si tú no crees en él, si tú no lo aceptaste o no crees en que él era el hijo de Dios y no has aceptado a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Un discípulo de Jesús es aquel que dijo yo sé que Jesús es el hijo de Dios, que aceptó a Cristo, que reconoció que eso, que vivíamos, que reconocemos que vivíamos en pecado, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó y que va a regresar. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, te conviertes en un hijo de Dios. Por eso el libro de primera de Juan capítulo 3, escuche bien, primera de Juan capítulo 3 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El hijo, el que es llamado hijo de Dios, es porque ha amado al Padre. Por eso el Padre nos ha amado y nos ha convertido en hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce porque no conocieron a Dios. Para tú convertirte en hijo de Dios, tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer a Jesús. Ok. Es bien importante porque en la Biblia encontramos esta palabra. Somos hijos de Dios. Él nos ama como nuestro Padre perfecto. Amén. Él nos ama porque Él es nuestro Padre. Amén. Un discípulo es un hijo de Dios. Ahora bien, segundo punto. Un discípulo de Jesús es extranjero en este mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sabes, cuando tú te conviertes a Cristo y empiezas a seguir a Jesús, tú no perteneces a esta tierra. Tú no perteneces a este mundo. Tú eres un extranjero y eres un pelegrino. Los discípulos de Jesús son extranjeros o forasteros en la sociedad donde viven. Debido a esa identidad, los discípulos de Jesús se abstienen de los actos y de las actividades que sean contraria a Él. Por ejemplo, Pedro, uno de los primeros discípulos, escribió palabras, escuche bien, estas palabras. Ahora, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros no somos de esta tierra. Nuestro lugar no es aquí en la tierra. Nuestro lugar es en el cielo. Cuando Jesús, en uno de los evangelios, en Juan, Jesús dijo, yo me voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo que quiere decir es que nosotros no somos de aquí. En algún momento, sea que muramos, o sea que seamos arrebatados, porque la Biblia dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. Lo que está diciendo es que viene un rapto, viene un arrebatamiento. Cristo va a regresar por su iglesia. Amén. Entonces, nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos del cielo y nuestro lugar y nuestra recompensa está en los cielos. Por eso, cuando tú te conviertes a Jesús, tú eres un hijo de Dios y ahora ya eres un extranjero en este mundo y no participas de las cosas de este mundo. Amén. Eso es bien importante. También un discípulo de Jesús es un embajador de Cristo. ¿Ok? Es un embajador de Cristo. Me llama la atención porque otros de los discípulos de Jesús registró esta palabra en la Biblia, que fue el apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 20 dice, así que somos, escuche bien, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Te conviertes en un hijo de Dios. Segundo, eres extranjero y un embajador, lo que significa es el representante, el representante, por ejemplo, un embajador de una nación, es el representante de esa nación en tierra extranjera. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una embajada de Estados Unidos en el país de Colombia, voy a poner este ejemplo. Pues en Colombia hay una embajada de Estados Unidos y hay un representante de Estados Unidos que representa las políticas y representa el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos en el país de Colombia. Un embajador es un representante de esa nación. Entonces, al nosotros ser hijos de Dios y habitar en tierra extranjera, porque no es nuestra tierra, nos convertimos en embajadores de Cristo. Por eso, Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí. Todas son hechas nuevas. Y después, más adelante, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos embajadores. Durante un tiempo en específico, los embajadores representan a su rey y a su país en otra sociedad. Jesús nos transformó. Así que ahora somos sus discípulos y somos sus embajadores. Y los representamos en el mundo mediante nuestras acciones y al hablar a otros acerca de él. Entonces, por eso, cuando tú te conviertes en un discípulo de Jesús, cuando tú te conviertes en un seguidor de Jesús, yo quiero que tú entiendas que ya tú le perteneces al maestro. Ya tú no eres tú. Ahora tú le perteneces al maestro. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, dice, Andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Amén. Santo es Dios. Y le dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Nosotros, cuando decidimos, escuchen bien, cuando nosotros decidimos seguir al maestro, nos convertimos en discípulos. Yo te invito hoy, hoy, tú que estás escuchando este audio, estás escuchando este discipulado, o esta introducción al grupo de vida, o a nuestro nuevo grupo, Seguidores de Jesús, que pongas en tus redes sociales. Hashtag, soy discípulo. Somos seguidores de Jesús. Y al ser seguidores de Jesús, nosotros vamos a emular, vamos a imitar al maestro. Y vamos a aprender de las enseñanzas del maestro. Vamos a caminar como el maestro caminó. Vamos a hablar como el maestro habló. Vamos a comportarnos como el maestro se comportó aquí en la tierra. Porque somos pelegrinos y extranjeros. Yo te invito a que pongas en tus redes sociales, hashtag, soy discípulo de Jesús. Porque así vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo de las enseñanzas del maestro. Nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Vamos creciendo espiritualmente. Y cuando llegue el momento de la prueba, de la persecución, del momento difícil, del momento de la enfermedad, sea cual sea el momento que llegue a tu vida, tú vas a poder decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú vas a poder decir, por tus llagas fuimos nosotros curados. Tú vas a poder decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. También tú vas a poder decir que ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni lo porvenir, te podrá separar del amor de Cristo. En esta hora, en estos 15, 16 minutos, te invito a reflexionar. Te invito a que te conviertas en un discípulo. Te invito a que te conviertas en un seguidor de Jesús. Si tú quieres más información sobre nuestro grupo de vida y dónde nos reunimos aquí en la ciudad de Malfiboro, escríbenos por WhatsApp al 1-615-605-8648. Escuche bien. El área de código 615 y el número de teléfono es el 605-8648. O simplemente envíanos un correo electrónico info arroba, un llamado, una misión, punto org. Escríbanos. Queremos saber de ti. Queremos conocerte. Este grupo está diseñado para atraer amigos. Está diseñado para aprender del maestro. Está diseñado para reunirnos y poder compartir experiencias que hemos tenido. los que cada cual, ¿verdad?, que asiste al grupo para poder crecer espiritualmente y poder sostenernos unos a los otros. Yo te invito a que tú seas parte de este grupo. Yo te invito a que tú seas parte de este movimiento. Te invito a que seas parte de esto que Dios está moviendo en Malfiboro. Malfiboro está creciendo. Es una ciudad hermosísima y necesitamos más seguidores de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es tu amigo y el pastor Ismael García de la iglesia Centro de Adoración Familiar de esta hermosa ciudad de Malfiboro. Estamos ubicados en el 3045 de la Memorial Boulevard. Dirección Malfiboro, Tennessee. Código postal 37129. Si conoce del área, una vez pasa el aeropuerto de Malfiboro, hay un Walmart. Tres luces más abajo está la iglesia Family Worship Center. Ahí, en esa iglesia Family Worship Center, está nuestro ministerio hispano localizado. Nos puede visitar. Tenemos orden de servicio miércoles a las 6 y 45, oración, estudio bíblico. Los domingos a las 2 de la tarde tenemos culto de adoración. Y hemos comenzado este nuevo grupo, Seguidores de Jesús, todos los martes a las 6 y media. Te invito a que seas parte. Compártelo. Dios te bendiga. Dios te guarde de manera especial.